ahora señores comenzamos la quinta parte de este libro que les estoy leyendo soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez recuerden que estamos leyendo el libro de la gracia especial la morada del corazón de Matilde de Hackerburn así que es la quinta parte del libro comenzamos este rollo capítulo 1 el alma de su hermana la abadesa Gertrudis de Hackerburn los deseos sobreviven a la muerte esta virgen y nos referimos a Matilde dotada de gran piedad tenía entrañas de misericordia con los afligidos y recordaba incesantemente ante el señor a los vivos y ayudaba con los sufragios de sus fervientes oraciones a las almas de los difuntos sucedió muchas veces que rogaba por algunas almas que no necesitaban la ayuda de la oración y el señor clemente y misericordioso le mostró los méritos y la gloria de esas almas cierto día que se cantaba la misa de difuntos en la capilla rezaba ella la historia de la santísima trinidad en sufragio por el alma de su hermana de feliz memoria se designaban con este nombre en la liturgia la serie de antífonas y sobre todo de responsorios que pertenecen a un oficio recuerden dijimos la capilla ella rezaba la historia de la santísima trinidad ok entonces eso la historia de la santísima trinidad se designaba con ese nombre a la liturgia de la serie de antífonas y responsorios que pertenecían a un oficio entonces cierto día que se cantaba la misa de difuntos en la capilla rezaba ella la historia de la santísima trinidad en sufragio por el alma de su hermana de feliz memoria la abadesa Gertrudis cuya gloria había contemplado muchas veces en espíritu dando gracias a dios y el señor le dice te gustaría verla de nuevo y al punto contempla su alma en gran gloria con un amplio velo de lino en la cabeza pregunta al alma qué significaba ese velo y le responde significa mi vida la divinidad ilumina todo el tejido de este velo con especial gloria y esplendor y comprendió por estas palabras que no hay nada pequeño cuando se hace por devoción o costumbre como por ejemplo ponerse los velos y las coronas porque dios no lo olvida y el alma no deja de recibir especial honor por ello así que pregunta dónde está tu corona y Gertrudis le responde mi corona es de tanta gloria que se remonta desde la tierra hasta el trono de dios alcanza los cuatro confines del mundo y comienza en la tierra porque dejé en ella mi recuerdo y mis ejemplos para bien de los hombres se remonta hasta el trono de dios porque por mis virtudes dios recibe alabanza y honor y los santos aumento de gozo abarca a las cuatro partes del mundo porque mi vida benefició y beneficiará a toda la iglesia hasta el final de los siglos y matilde le pregunta a su hermana Gertrudis por un asunto por el que oraba al señor cuando ella vivía y ella le responde mi oración ahora es más eficaz y produce frutos más útiles y provechosos que cuando yo vivía en la tierra al preguntar sorprendida cómo es posible su hermana le respondió eso sucede porque la oración del justo aunque éste muera no muere ni se debilita con él así el deseo y la oración de quien durante su vida rogó por los pecadores para que no perecieran sigue válida después de su muerte es lo mismo sobre otras cosas algo parecido encontramos en el segundo libro de los macabeos donde se lee que el sumo sacerdote onías y el profeta jeremías se aparecieron a judas macabeo y onías le dijo refiriéndose a jeremías este es el que ora mucho por su pueblo etc segunda de los macabeos 15 versículo 14 cuando el alma de jeremías estaba ya en el seno de abram se afirmó por tanto que quien durante su vida había aplacado a dios con sus oraciones en favor del pueblo como verdadero sacerdote del señor también oró por el pueblo después de la muerte se colige de esto que si extendieran los deseos hasta el fin del mundo esto es si se quisiera vivir y progresar en la perfección en la medida de lo posible con oraciones anhelos y con todos los trabajos y sufrimientos en favor de los hombres para purificación de las almas por amor y honra de dios dios aceptaría este deseo como si se hubiese realizado de verdad